Hay un sueño que late dentro de ti, dentro de ti No te deja dormir, si sube, si sube Respira, si siga ahí, vive en ti Nada podrá impedir, que te liberé al fin De nada te estamos renaces, todo el mundo la verá cuando haces No voltees y creen lo que haces, no pares, no pares No, no, no te rindas jamás, lo que es hoy que se cumplirá Confío en ti y lo lograrás, se utilizarás No te rindas jamás, no te rindas jamás, no te rindas jamás No te rindas jamás, no te rindas jamás No te rindas jamás, no te rindas jamás Llegarán sobre tu corazón, mi consejo Nunca te cueste vas a vivir No te rindas jamás, no te rindas jamás, lo que es hoy que se cumplirá Vivirá en ti y lo lograrás Siempre brillarás A ver si me ayudan con las palmas No te rindas jamás, no te rindas jamás, no te rindas jamás No te rindas jamás, no te rindas jamás, no te rindas jamás Muchas gracias